... Nosotras lo que queremos es que disfrutar, tener la oportunidad de cantar las canciones que nos gustan, que nos llegan al corazón, que nos parece que tienen un mensaje y eso es lo que hacemos. Y mientras haya esa alegría, esas ganas de compartir con nuestros compañeros y con el público, vamos a seguir para adelante. Ojalá podamos grabar, en algún momento no está fácil la cosa, económicamente, pero deseamos de corazón ir proyectando más cosas. Amar a tus hijos, hombre del río, que en las orillas vas, pescando sueños de oro perdidos, amarrado a tu paz. Dibuja historias entre remanzos y multiplica el pan. Tal vez el hambre no dé una tregua, amárate a tu paz. Cultiva la inocencia de tu sangre, colpada de Dios. Recoño de un ocaso, horizonte, es amigo del sol. Que de tus brazos broten las flores del río y su color. Rema incansable desde la espuma, libérate del mal. Que aquí a los hombres jamás perdonar, aférrate a tu paz. Y entre colores desorientados, que entre la niebla va. Acariciando tus esperanzas, aférrate a tu paz. Cultiva la inocencia de tu sangre, colpada de Dios. Recoño de un ocaso, horizonte, es amigo del sol. Cultiva la inocencia de tu sangre, colpada de Dios. Recoño de un ocaso, horizonte, es amigo del sol. Que de tus brazos broten las flores del río y su color. Amá a tus hijos, hombre del río, del río y su color. Que de tus brazos broten las flores del río y su color. Amá. 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 Gracias.